¿Por qué no arrancamos por Fran? ¿Qué tiene por detrás? ¿Cuál es la intención del régimen? ¿Qué nos puede esperar a los venezolanos cuando estas fuerzas se despliegan así? Gracias María Corina por la oportunidad. Un gusto saludarte. En este comienzo de año, como tú bien señalas, arrancamos en un entorno como tú definiste, buca. ¿Qué no es vulnerabilidades y volatilidades, incertidumbres, amenazas y sobre todo ambigüedades? Y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela es un esfuerzo, primero, para confundir a la gente. Yo creo que los venezolanos hemos dado una lucha denodada, importante, muy resiliente a lo largo de todos estos años. Pero también nos hemos cansado, ¿no? Y nos hemos cansado porque es una lucha que no ha visto la libertad al final, sino que nos hemos conseguido muchos escollos en este camino. Y cuando los luchadores, cuando, digamos, los combatientes, la gente que está en el terreno peleando, no ve señales claras, empieza a ver las cosas con ambigüedad. Y eso es un poco lo que nos está pasando en Venezuela. Yo creo que esta expresión que traté yo de reflejar en el Twitter y que creo que lo que hice fue decir que el rey está desnudo, porque al final eso es evidente y todo el mundo está ahí. Me sorprendió que tanta gente hubiera tanta resonancia con lo que escribí. Pero al final me di cuenta que a veces tenemos tan cerca los temas que no los vemos. Y fíjate, yo creo que es un esfuerzo por, primero, por confundir a la gente, por tratar de mostrar un país que no existe, por tratar de restregarnos en la cara un progreso que no es tal. Y más bien lo que nos muestra es una simetría inmensa entre un grupito pequeñito, que yo creo que no llega al 10% del país, y un gran país que está pasando mucho trabajo y que no puede ni en su vida soñar, no digo con un Ferrari, ni siquiera con ponerle combustible a su propio vehículo. Entonces, estamos... Ahora, ¿pero tú crees que a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, los venezolanos son confundibles? Alberto, ¿tú crees que no hay claridad? O más bien hay tanta claridad que el régimen necesita, tú sabes, toda esta campaña que abruma en hacer creer un supuesto bienestar que, como tú bien dices, es totalmente ficticio. Porque los problemas estructurales del país no mejoran, al contrario. Sin duda. No, los venezolanos no son confundibles porque la realidad la tienen allí pisando tierra permanentemente. Pero es el intento que hace un sistema para confundir a los venezolanos. Y ese intento está muy bien diseñado y está sustentado en un equilibrio que es muy inestable, pero que da resultados temporales y a muy corto plazo para ellos. Y es lo que yo traté de expresar ahí, que es el equilibrio que genera algo que yo he definido como la paz criminal. La paz criminal es producto de... no de un contrato social amplio de todo el país, es producto simplemente de unas interacciones de pequeños grupúsculos que, por no entrar en conflicto, se mantienen una relación de tensión permanente, pero en la que hay una aparente paz. Y en esa aparente paz surge un espacio para que se desarrollen algunos modelos, digamos, de negocio. Y eso es lo que al final la gente está viendo. Y por eso es que se ve, como tú definiste, como en unas pequeñas burbujas. Y la gente a veces le gusta hasta soñar y entra en esa burbuja como entendiendo, bueno, este es el país posible. Bueno, no, todos sabemos que ese país no es posible porque al final para tener un país así necesitamos esfuerzo, trabajo, desarrollo y nada de eso tenemos hoy. Eso es simplemente como una expresión, una especie de maqueta de lo que muchos desean, pero que no es ni siquiera posible construir con la realidad que tenemos hoy. Ahora yo te pregunto, toda esta parte de esa expresión obscena de una riqueza que no es tal, porque lo que es es saqueo y es robo, ¿cómo se integra a otras tácticas que puede estar desplegando la tiranía en el ámbito de lo político? Es decir, los acuerdos internacionales, un nuevo planteamiento de retomar un diálogo que nunca ellos consideraron tal, como siempre lo plantearon, como una estrategia de ganar tiempo, o incluso esta insistencia de hablar de procesos electorales que tampoco permiten la expresión de la soberanía popular. ¿Cómo se integran y cuál crees tú que puede ser la reacción externa de los aliados del país que no reconocen a Maduro, que lo ven como un usurpador y que además lo han caracterizado como un criminal de lesa humanidad? Bueno, el régimen no es una estructura monolítica, lo hemos hablado en el pasado, el régimen es una estructura construida en redes y muestra múltiples fases. En este momento hay un gran interés por parte del régimen de mostrar una fase con la que se puede negociar. Hay un interés del régimen de negociar, pero no negociar su salida, por favor, es negociar condiciones para estabilizar algo que no han podido estabilizar en los dos últimos años. Si de algo, digamos, sirvió todo el esfuerzo de activar el 233 de la Constitución, a partir del 23 de enero del 2019, fue para poner a ese régimen en una posición de resistencia. Con el fin de ese camino, el régimen busca ahora pasar de la resistencia a la estabilización. Y de la estabilización hay un siguiente paso, que es la consolidación. En este momento hay un esfuerzo de pasar de la resistencia a la estabilización. Y por eso es que se hace todo este, por eso es que se monta todo este teatro, y por eso es que se intenta convencer, digamos, con tu cara menos sucia, que es posible hacerlo con este régimen. Y por eso es que se venden unas elecciones, y por eso es que te quiere mostrar un país que es abierto y con el que se puede negociar y con el que se puede hablar. Y por eso es que tú escuchas a Maduro diciendo que él está dispuesto a hablar con la administración de Biden. Bueno, porque al final, ¿qué pueden perder? ¿Entiendes? ¿Qué pueden perder? Porque al final lo han perdido buena parte de todo lo que tienen en su conexión internacional, todo lo que logren, ellos lo consideran como una ganada. A mí me parece interesante en este momento, te estás un ratito, porque yo creo que todos los venezolanos, una buena parte de los venezolanos, coincidimos en que hubo un enorme entusiasmo en lo que fue ese periodo y esa iniciativa que tú llamas el 233, que efectivamente contó con el respaldo de la sociedad, que tenía una tarea concreta y que al final terminó fracasando, porque, bueno, se cierra un ciclo sin haber logrado el propósito, que era el desalojo de la tiranía. Sin embargo, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, estamos en un conflicto, hay gente que no le gusta asumir esto como una guerra, pero al final es una guerra no convencional, de última generación, y el conflicto existe. Es decir, esto fue una batalla donde no se logró el resultado, donde hubo avances y retrocesos. ¿Cuál es tu balance allí? ¿Qué crees tú que realmente se logró y que se perdió de cara al momento donde estamos parados ahorita frente a esa nueva etapa que tú has calificado como que el régimen aspira a su estabilización? Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que podríamos decir que fracasó una ruta, pero no fracasó la lucha, para nada. Yo creo que la lucha entra en una nueva dinámica, en un nuevo proceso y que tiene nuevos referentes y, por supuesto, que tiene que tener una... replantearse estratégicamente. La realidad de los países... Nosotros vivimos en unos juegos infinitos. La política es un juego infinito. El país y la vida nacional de un país es un juego infinito. La vida es un juego infinito. Y en los juegos infinitos se está adelante o se está atrás. ¿Qué ha pasado? Que tenemos demasiado tiempo jugando atrás y no hemos podido ponernos por delante. ¿Y qué significa ponerse por delante? Significa, bueno, lograr la libertad, construir la democracia, avanzar en todo esto. Los venezolanos lo que tenemos es que replantearnos hoy cómo aprendemos a jugar de nuevo, cómo jugamos en esta dinámica de juego infinito para poder ganar, para podernos poner por delante. Y ganar no significa desaparecer al enemigo. Ganar significa ponernos en una posición donde tenemos posibilidad de ejercer cambios reales en el país que tenemos. Los venezolanos, al final, lo que queremos es recuperar nuestro país y tener un país donde quepamos todos, donde podamos progresar y donde podamos lograr nuestras aspiraciones mínimas. Y sabemos que tenemos que trabajar para eso. Nadie quiere que le regalen nada. Pero bueno, en ese contexto sería interesante quizás revisar las premisas, las premisas con las que hemos, digamos, al menos los venezolanos que piensan con nosotros o que hemos estado impulsando una estrategia, una serie de premisas en el sentido de que en Venezuela hay un conflicto transnacional de carácter criminal, en el sentido de que nuestro país se ha convertido en el epicentro de muchas fuerzas que buscan expandir su actividad criminal desestabilizando otros países. En el sentido de que el régimen es un estado forjido y Venezuela es un estado fallido, que ha entregado nuestro territorio. En el sentido de que el régimen no va a ceder el poder si no siente una amenaza real. Yo te pregunto, ¿para ti siguen siendo...? Bueno, y una muy importante que hemos dicho. Los venezolanos necesitamos apoyo externo. Así como el régimen tiene el apoyo de sus atentados y cómplices criminales, que además se han quitado las caretas de una forma muy descarada en estos últimos tiempos, Rusia, Irán, China, Turquía, Bielorrusia, Siria, etc. Los venezolanos necesitamos de las demócratas de Occidente para compensar esa remitida. Entonces, pregunto. Uno, ¿siguen vigentes para ti estas premisas? De alguna manera, ¿cómo cambia el tablero con los cambios internacionales? Y si eso no te lleva a una posición, o cómo argumentas tú a quienes dicen, bueno, pero es que la estrategia de fuerza fracasó. Sí, mira, fíjate, hay que entender que la dimensión internacional de la revolución chavista es quien le da sustento y vida a esa revolución y a este régimen de Maduro. El régimen de Maduro no sería nada sin todos esos puentes internacionales que ha construido, que empezó a construir Chávez desde el inicio de su gobierno y que hoy en día es una expresión de sustento. Y que nos costó miles de millones de dólares. Por supuesto. Desde planta venezolana repartida por el mundo entero, ¿no? Así es. Yo ahí inclusive me atrevería a decir, aunque no es lo que me estás preguntando, pero yo me atrevería a decir que los venezolanos a través de esta internacionalización del chavismo financiamos muchas de las cosas que hoy en día estamos viendo, no solamente en el continente, sino en el mundo entero. Esta nueva expresión de estas visiones autoritaristas que se parecen tanto a nuestro régimen en algunos casos. Entonces, pero eso lo podemos tocar luego. Ahora, sin esa dimensión internacional, sin esa red de soporte internacional, el régimen no pudiera existir. ¿Por qué? Porque fuera entonces lo que han sido las dictaduras tradicionales de América Latina. Un jefe sote, un dictador sote, pero que no lo sostiene nada, sino sus relaciones y sus vínculos internos. Esta gente ha construido unas relaciones muy poderosas internacionalmente y ha llevado. No es que los venezolanos gritemos y digamos que no podemos solo. Es que quien ha internacionalizado esto, quien le ha dado la dimensión de espacio global a lo que nos ocurre en Venezuela, es el propio régimen. Por lo tanto, no podemos los venezolanos exclusivamente pensar que vamos a resolver esto sin el concurso de otros actores internacionales que le hagan contrapeso a este poderosísimo sistema de soporte que tiene el régimen de Maduro. Alberto, perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Te atajo allí, porque creo que eso debe ser el punto partido. ¿Cómo cambia el mapa mundial y geopolítico ahora? Y te pregunto, esas fuerzas que se han manifestado en el pasado dispuestas a acompañar a la causa venezolana, entendiéndolo como un proyecto en defensa de Occidente, están todavía dispuestas a hacerlo, están más escondidas, están más dispersas. Hablemos sobre eso. Amigos de Regreso Contigo, conversando con Alberto Ray, Alberto es gran amigo, consultor en estrategias para la gestión de riesgos. Y bueno, estamos hablando sobre estos cambios en el tablero geopolítico que todavía parece que tiene el mundo sacudido. Muchas fuerzas que se están desplegando y cambiando y que obviamente tienen incidencia en la lucha venezolana, precisamente por lo que hemos hablado, porque el régimen criminal internacionalizó el conflicto venezolano y trajo a nuestro país una red criminal, un conglomerado que ha ido ocupando nuestro territorio, instituciones y recursos y que desde aquí ha ido exportando desestabilización y totalitarismo y crimen. Entonces, bueno, Alberto, decíamos, ¿crees tú que estos cambios han, cómo cambia ese equilibrio? ¿Dónde están esas fuerzas? Y a quienes dicen, bueno, es que la ruta de la fuerza fracasó y por lo tanto no queda otra que aceptar lo que el régimen esté dispuesto a dar, miraja o como lo quieran calificar, eso es lo que hay. Sí, mira, aquí nos vamos a meter en una línea que tiende a hacerse cada vez más tenue y que a veces es bueno recordar dónde estamos ubicados. Es indispensable que nosotros contemos con el apoyo y el concurso de la comunidad internacional para resolver nuestro problema en Venezuela. El tema es que la comunidad internacional puede hacer todo aquello que nosotros también estemos dispuestos a acompañar. La comunidad internacional no se va a poner por delante de nosotros en este proceso. Se puede poner al lado de nosotros o puede apoyarnos, ponerse por detrás de nosotros. Pero aspirar que se vayan por delante en esta realidad es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque lamentablemente el liderazgo que condujo este proceso durante dos años nunca tuvo, o no voy a decir nunca, pero perdió la claridad de los objetivos que estábamos luchando. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo aquí? Que ahora, como el interlocutor que habíamos escogido para este proceso, perdió la claridad de sus objetivos y se deslegitimó. Entonces, ahora creemos que hay que relegitimar al régimen para poder resolver el problema. Y ese sería el más grande de los errores. ¿Por qué? Porque ningún régimen criminal, ningún sistema criminal como el que está armado en Venezuela puede tener reconocimiento y legitimación. Ahí la comunidad internacional seria, eso lo tiene claro. El régimen de Maduro y todo este sistema criminal que opera en Venezuela debe ser permanentemente deslegitimado. Lo que pasa es que cuando vemos nuestros propios actores internos jugando a legitimarlo, confundimos a la comunidad internacional. Bueno, entonces si dicen, bueno, pero es que si los propios venezolanos quieren legitimar a quienes son criminales, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí hay un problema, María Corina, de falta de claridad estratégica inmensa. Ahora, pero esa falta de claridad no la tenía la gente, porque cuando tú ves lo que fue el mandato el 16 de julio del 2017, reiterado y reafirmado con cientos de miles venezolanos en las calles hasta 2017, 2018 y desde luego 2019, 2020, el 23 de enero, cuando se además planteó primero el cese de la usurpación para poder entonces, en un proceso de reconstrucción institucional, en una transición, hablar de elecciones, la gente fue muy clara. Ahora, ahí el que perdió la brújula fue claramente esa dirección política. Absolutamente. Y ahora está cosechando los errores. ¿Tú qué crees? Que esto que hizo la comunidad europea ahora, este pronunciamiento, más allá de que nos parezca o no nos parezca, al final el interinato tiene que rendir cuentas por el fracaso y no puede seguir aspirando que lo reconozcan como un interlocutor legítimo, real para resolver el problema venezolano, cuando le dimos absolutamente todo, incluyendo como bien siempre se dice, cincuenta y tantos países y no pudimos resolver o no pudieron resolverlo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí tenemos que buscar uno, tenemos que reorganizar todo esto. La comunidad internacional sigue allí y quiere resolver el problema. Aquí nadie ha dicho el régimen de Maduro es legítimo. Es más, el mundo entero señaló esas elecciones recientes de la Asamblea como ilegítima, como un fraude, etcétera, etcétera. Bueno, no solamente es eso, Alberto, perdón que te interrumpa, pero es que yo creo que aquí hay dos hitos que no podemos, o tres hitos que no podemos dejar a un lado. Uno, la declaración de la Misión Independiente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde acusó a Maduro directamente de ser autor material de crímenes de lesa humanidad. Dos, el informe de la Organización de Estados Americanos sobre torturas. Y tres, la decisión de la Penal Internacional de ir a una tercera fase. O sea, el mundo no puede olvidar eso, eso está ahí. Por más fuerzas apaciguadoras que quieran confundir y toda la plata que le metan, eso es un certificado de que estos tipos son unos criminales y que con ellos no puede lograrse, digamos, un acuerdo de buena fe, después mucho menos de 13 intentos fallidos. Entonces, mi planteamiento es, toda esta gente que insiste, la estrategia de fuerza fracasó. ¿En tu opinión fue, fracasó la estrategia o fracasó los interlocutores encargados de dirigirla desde el campo local? María Corina, lo que pasa es que la estrategia de fuerza realmente nunca se ha intentado. Por lo tanto, no podemos decir que fracasó. Esa es la realidad. La estrategia, porque al final, a través de la vía del 233 y del interinato, nunca hubo realmente un planteamiento para construir, como tú has señalado en muchas oportunidades, un esquema de amenazas que nos dieran un apalancamiento para negociar una salida. Ese esquema nunca se puso en blanco y negro y nunca se planteó. Siempre se buscó las vías suaves, las vías soft, las vías del diálogo, las vías del acuerdo, las vías de ponernos de acuerdo con la cúpula. Y ya vimos que eso no funciona. ¿Cómo tú puedes negociar una salida con una cúpula cuando estos son sistemas que no tienen cúpula? Estos son sistemas que funcionan en redes. Entonces aquí las cúpulas, ¿quiénes son? Estos son sistemas donde el poder no lo tiene uno o dos. El poder fluye a través de una red y se reorganiza y se acomoda en función de las necesidades del propio sistema. Por lo tanto, en algún momento Maduro tendrá el poder, en otro momento lo tendrán los militares, en otro momento lo tendrá el ELN. Es en función completamente adaptativa de la realidad y del entorno. Entonces, bueno, si no entendemos eso, que suena fácil y nos ha costado una vida entenderlo. Bueno, entonces hay que replantear. La realidad es una realidad. O sea, difícilmente se podía imaginar un momento donde tantos condiciones y factores confluyeran, tantos vectores en la dirección correcta como tuvimos en el 2019. Es decir, todo un país alineado en esa dirección, la comunidad internacional, sanciones, acciones judiciales, el desconocimiento, las declaraciones de crímenes de deshumanidad, de derechos humanos. O sea, había una alineación y todo el país en una dirección. Esa oportunidad se perdió, se desperdició. Y como tú bien dices, hay un país excepcional, una comunidad internacional jalando para distintos lados, cada quien producto de la pandemia, hay que decirlo. El régimen ha acelerado un proceso de represión y de silencio y de asentamiento de algunas variantes del Estado criminal y del Estado comunal. Entonces, mucha gente dice, ya va. Hoy estamos en peor situación que lo que estuvimos en los últimos dos años y no lo logramos. Entonces, ahí hay que buscar fuerzas, fuerzas internas. Y cuando digo internas, no es solo dentro del país y de los venezolanos, sino también en el espíritu y la conciencia de cada uno de nosotros de qué es lo que nos mueve, lo que le da sentido a esta lucha. Porque al final, un factor, en mi opinión, que es permanentemente subestimado, es la fuerza de la ciudadanía, la voluntad de luchar. En ese contexto, ¿cómo ves tú este momento complejo donde parece que algunos actores están repensando su aproximación a la crisis venezolana? Algunos dicen que enfriando, etc. ¿Qué tanta posibilidad y fuerza le ves tú a la articulación de los ciudadanos, un movimiento que sacuda el mundo y que no permita que el régimen y sus cómplices nos vuelvan a meter por el aro del enfriamiento, la complicidad, la entrega o el apaciguamiento? Totalmente. Yo, mira, esa tiene que ser y esa tiene que ser la agenda de todos los días. Y es una agenda ciudadana, en primer lugar. Los venezolanos, lo primero que tenemos que intentar es que el tema venezolano no caiga en los temas no prioritarios de la región. O sea, nosotros no podemos pensar que Venezuela no es una prioridad hoy porque apareció el COVID o porque mañana aparecerá otra cosa. O sea, Venezuela es prioritario con COVID o sin COVID o con otras realidades. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema, aquí hay lo que se llama un conondro. Aquí hay un tema irresoluble si no contamos con los puntos para empezar a desanudarlo. ¿Y quiénes son los que podemos empezar a desanudar esto? Bueno, en primer lugar, los ciudadanos, gente, planteándonos qué tenemos que hacer para abordar esta situación y ver cómo hacemos para resolverla. Los venezolanos, ningún venezolano está contento con lo que estamos viviendo hoy. O sea, probablemente los venezolanos que viven del crimen están contentos. Pero esos son una minoría pequeñísima comparado con los millones y millones de venezolanos que estamos dentro y que estamos fuera del país. Ahora bien, como agenda número uno, mantengamos el tema venezolano en el tope de la mente de nuestra región. Nosotros no podemos perder esa bandera que nos costó tanto ganar. Agenda número dos, nosotros tenemos que entender que esto es un camino y que en el camino hay momentos que son fastidiosos. Hay momentos donde pareciera que no llegamos a ningún lado. Hay momentos en que nos toca pasar por grandes desiertos antes de llegar a nuestro destino. Bueno, nosotros, pero tenemos que seguir caminando porque lo peor que hay es pararnos en el camino. Lo peor que hay, porque ahí sí nunca vamos a llegar. Entonces, bueno, estamos en un momento difícil, pero no quiere decir que el destino no está allá. Todo el mundo está claro cuál es el destino. Bueno, tenemos que reagrupar fuerza. Se perdió una oportunidad, una gran oportunidad, Maricu. Se perdió una grandísima oportunidad. Pero esto es una lucha que no se ha perdido. Aquí todavía hay una ruta larguísima que recorrer. Estamos dispuestos los venezolanos a seguirlo haciendo. Bueno, es nuestro país, es el país de nuestros antepasados y el de nuestros hijos. Es donde tenemos sembrado absolutamente todo. Bueno, estamos dispuestos a seguir adelante en esto. Bueno, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. O estamos dispuestos a entregarnos a ese modelo de burbuja donde vivimos en ese país de la fantasía de, no sé, de unos cuantas cuadras al cuadrado. Y bueno, mira, esa es la decisión que todos tenemos que tomar. Yo creo que aquí el liderazgo político es clave en esta conducción. Pero el liderazgo político solo, sin el acompañamiento ciudadano, tampoco va a llegar muy pronto. Una última reflexión en estos minuticos que nos quedan, Alberto. Hemos hablado muchas veces tú y yo sobre lo que representa como riesgo, como peligro a la seguridad hemisférica, que se han instalado en Venezuela, pues, estos grupos criminales tan diversos, la convergencia entre el narcotráfico, el terrorismo en sus distintas modalidades. Entonces, tú sientes que más allá de los cambios políticos y, digamos, los desequilibrios políticos que estamos ocurriendo en el mundo, hay conciencia sobre esa amenaza, digamos, en las instituciones de países como los Estados Unidos, Brasil, Europa en general, en nuestra región. ¿Hay conciencia de eso? ¿Y tú crees que allí hay fuerzas que, no importa el cambio político, están conscientes de su responsabilidad en cuanto a defender su propia seguridad nacional de cada una de estas naciones? Mira, yo creo que sí lo hay, pero todavía falta un camino por recorrer. En los Estados Unidos existe esa conciencia. Nosotros hemos escuchado las declaraciones del jefe del Comando Sur y lo ha dicho con todas sus letras. Y el jefe del Comando Sur habla en nombre de la seguridad de una nación, que en este caso es los Estados Unidos. En Europa, las opiniones son como más diversas. Hay gente que no lo quiere ver así. Y en Latinoamérica también hay gente que está muy clara y hay gente que no lo está tan. Yo creo que aquí, ahora aquí viene, aquí viene un proceso y es que estos son modelos criminales, María Corina, que solo sobreviven si se expanden. No son modelos endógenos, no son modelos que crecen hacia adentro, sino que están diseñados para abarcar espacios y para abarcar territorios. Territorios en nuevos negocios y territorios geográficos. Esos modelos llegan un momento que terminan topando contra una realidad que es mucho más grande que ellos y que les tienen que terminar poniendo un límite. Ellos han sido extremadamente cuidadosos en no pisar demasiado espacios donde se pongan en riesgo. Pero mientras el estuvo modelo de consumo permanente, tu modelo de depredación y los modelos de depredación siempre tienen que expandirse. Y en los procesos de expansión es donde está su principal riesgo. Entonces ellos gerencian esa expansión y por eso es que a veces tienen que ir hacia atrás y hacia adelante, pero no les queda otra opción que expandirse. Y en ese proceso expansivo se meten en problemas. Entonces, aunque no quieran nuestros vecinos reconocerlo o no puedan todavía reconocerlo, van a terminar metidos en una realidad que ellos mismos a veces, si no se dan cuenta y no toman las decisiones adecuadas, pueden terminar envueltos en una situación muy complicada. Ay, Alberto, se nos pasó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Tengo muchos otros temas que me encantaría que conversáramos, pero bueno, te convido de una vez para tener una próxima conversación. Es apasionante entender esto. Hay que hablarlo con enorme claridad. Son temas dolorosos porque en la medida que se posterga la resolución del conflicto en Venezuela, el daño irreversible adquiere unas dimensiones enormes. En vidas que se pierden, en jóvenes venezolanos, niños que cruzan el umbral, un daño permanente sobre su cuerpo, sobre su alma. Son temas, familias que se separan, ahorros y patrimonio de generaciones que se fuman. Es realmente devastador lo que ocurre y esa urgencia es también la que nos tiene que animar a continuar. Y como tú, millones de venezolanos que no vamos a ceder en esta lucha ni vamos a claudicar jamás, por más oscuro que sea este trecho de nuestro trayecto, como tú bien has descrito. No, simplemente quería comentarte que la primera expresión de coraje de los venezolanos para poder salir de esto es el coraje de tener esperanza. Tenemos que tener coraje de tener esperanza. Ese coraje no lo podemos perder. No, jamás lo entregaremos. Y lo otro que ya no nos queda tiempo para elaborarlo mucho más, pero que lo comentábamos el otro día, es la facultad de decir no. Es decir, un ser humano llevado al extremo por la represión, por la humillación, por las presiones, pero que es capaz de levantarse y decir no como una expresión de dignidad y de libertad. Y yo creo que eso es algo que hoy los venezolanos tenemos que ejercer frente a cualquier estrategia o cualquier operación que busque hacernos sentir que perdimos la lucha y, por lo tanto, hay que entrar por el aro de la tiranía y su apaciguamiento. O sea, pararnos firmes y decir no ante cualquiera. Se vista del color que se vista, que pretenda hacernos creer que no hay otra opción sino bajar la cabeza. No, ante eso, no. Así que, bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. No, la expresión más pura de la libertad es la capacidad de decir no. Y yo creo que hemos llegado allí. Le dije algo sobre Primo Levi y su experiencia en campo de concentración sobre este tema y me conmovió mucho el fin de semana. Pero bueno, mil gracias, Alberto, por habernos acompañado como siempre. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Oye, a ustedes, amigos. Gracias.